hola a todos espero que estén muy bien de lo mejor estoy con un nuevo vídeo un nuevo si un nuevo vídeo comentando estamos aquí con un no escape que este juego se ve que tiene una pinta una pinta buena y que algunas crimen no vamos a llevar y antes de comenzar digo que decir es que por favor vayan a mi canal secundario que ahí subo otra cosita otro gameplay otros videojuegos sustancias videojugabilística en mi segundo canal así que ya dejando de hablar estupideces vamos a con no escape a la click a ver no escape que está hecho con unity seguramente un screamer bien bueno me tengo que llevar no lmv para las baterías aunque espacios para esto está completa volumen si siente volumen no es una llave a misión que me importa la historia que nos importa lo que queremos este error esto es de los típicos videojuegos mira si tengo que hacer con el movimiento del mouse o sea le doy clic y lo tengo que arrastrar para que se mueva oye mira que original es la verdad es que sí la verdad es que me gusta hoy 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 oye ahora ahora sí o es que no se le había pasado que la llave y la batería la batería la batería bien vamos también con las puertas no ah no esto me gusta la verdad uy 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 esta pinta uff bueno vamos a ver esta puerta bien a ver por ahora esto tiene una pinta buena verdad lo malo es que esto se hace un poco lento bueno en tema historia me da igual o sea este videojuego va a ser típico de 11 minutos y listo o sea mayormente estos tipos de videojuegos no tienen tanto que te ofrezcan no soy yo o la linterna cada vez se está apagando me imagino que por las baterías que he llegado para recargar tengo que sí sinfiro que miedo bueno para recargar después con el espacio ok bueno todas la puerta abierta no bien No me jodas, ¿Todos los cajones se van a abrir o no? Bueno, este es el único, no hay nada aquí, no hay nada que nos interese, una silla ahí, bueno, ¿Qué lugar es este? La verdad es que, miran más cosas, el juego tiene una pinta de miedo, no, lo siguiente, así que, estos pasillos así, me dan una mala pinta, que no vean, otro maniquí, o sea, un retrato para pintar, una muñeca, bueno, ya se me está acabando la batería, lo bueno es que me quedan unas dos, esto y esto, bueno, puedo agarrar esto, toma tus pastillas, a la vida, porque la verdad, bueno, mira, más batería, ¿no? Ahí está, más batería, por favor. Ok, necesito ya una batería, aquí está, bien, 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 we got it, we got it, amigo mío, we got it, no sé si lo que había estado alumbrando ha sido esto, no tengo ni la menor idea, pero bueno. Ok, si, continuamos explorando. Ok, dos pasillos, para allá, vamos para, bueno, vamos a regresar los cuartos de por acá. Ok, lo mal es que la jugabilidad puede ser un poco lenta, o sea, vamos. Ok, susurros. A ver, el fantasma, el fantasma, ¿cuándo va a ser? El fantasma, el espíritu, el espectro, eh, lo que sea, Dios mío, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que me salga. A ver. Es que yo de este tipo de videojuego soy un poco cagado, pero bueno. Yo de este tipo de videojuego soy un poco cagado, chicos, así que lo siento mucho, pero es mi naturaleza. Yo soy así, a mí me encantan estos tipos de videojuego de terror y tal, pero soy un poco cagado. A ver. Eh. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El susto, el susto, coño. Esa sí que estaba aquí. Ni la menor idea. Uff, yuyuy. ¿Por qué tantas habitaciones? Ok, esta es la pintura, ya esto creo que lo vimos. Eh, lo que quiero ahora son baterías. No, no hay baterías aquí. Porque las baterías son útiles. Y si es algo útil... Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío, los juegos que les traigo al canal, de verdad. A ver. A ver. A ver, a ver. Vete pa'ca. Baterías, baterías. No, nada de baterías. A ver, los videojuegos que les traigo al canal, chicos. O sea, son videojuegos muy indie y poco conocidos, eh. O sea... Oh, what? What? ¿Cómo cambio la habitación? Digo, el pasillo? Escucho susurros. No, 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 no. ¡Ah, la mierda! No puedo utilizar la batería. Me cago en la puta. Ahora... Que virga. Dios mío, que virga. Es lo mismo, no? Uff... A ver, que no veo nada. A ver. Sí, es lo mismo. Uy, yo, yo. Que loco, mira un maniquí otra vez, otro maniquí, cuantos maniquís hay en esta casa, una llave, una llave para que, la llave para que, pero que, que virga, por que tantos maniquís, agarra el maniquí, este, se va la puerta, se va, ok, por ahora el juego va siendo epicísimo, ok, todas las puertas están abiertas aquí, Dejo las puertas abiertas para saber que ya he entrado, así que hay un pasillo para allá, a la que no he entrado, a la que no he revisado, así que ¿puedo correr? No sé. Ok, hay más cosas aquí. Hay una puerta ahí. Vamos a revisar aquí. Ok, esto es lo mismo, los cuartos se repiten. Uff, última batería, chicos. Salida. No me jodas. O es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, que al principio no estaba en esta habitación. ¿What? ¿Tengo que ir avanzando niveles o cómo? Porque... No sé, esto es raro. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Voy a seguir jugando un poco, porque seguramente esto es lo mismo y no me estoy enterando de nada. A ver nada, las navetas. Necesito ya una batería, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ey, ey. Ey, que no la puedo seleccionar. ¿Qué? 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 La historia me da igual. Ok. A ver, solo quiero ver si está la salida otra vez. Dios mío, el susto, el susto. A ver, el juego para ahora me está gustando, necesito una batería ya. Necesito una batería ya. Batería, 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 batería. Vamos de puta madre, chicos. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ok. Batería, 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 por favor. Batería. 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 Mantente. Bueno. Salgo. Ok. Ok. Por ahora, atención. Hay mucha tensión aquí. Y... Me voy a ir. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío... Dieu mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, stupid... Otro maniquí, no me jodas. Adiós. Bye. Mantente. No sé, ¿a qué se me despide con esto? Pero bueno. Por ahora he visto ningún monstruo. Lo que viene de ser el juego es como que mas de fantasmas, y de cosas así por el estilo. Mirad, una batería, una batería. A ver, ¿ya? Ahí está, bien. De puta madre. A ver si. Por favor. Oye, me encanta ese detalle de la ilusión, de las alucinaciones, la verdad es que está bastante increíble, me encantan las alucinaciones así, eh, chicos, la verdad es que sí, porque hay más papel que... Salida, ahí está la salida, ¿no?, ahí está la salida, mete para acá, a ver, escucha o no? Cada habitación tiene como que su, su lío, su cosa, ok, tengo dos baterías, la llave donde puede estar, ay, Dios mío, la mierda, joder, yo soy muy cagado para estos tipos de juegos, me encantan los videojuegos de terror, pero soy muy cagado, entonces, sufro, la paso bien, pero sufro, o sea, soy, soy, soy masoquista, más, con esto, madre, gracias a él, tu madre, ahhh, ya, 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 ¿Soy yo? ¿O esto es como que antes De lo que, del hecho Que paso? Porque la verdad es que ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¿Qué? ¿Eso era una cabeza decapitada, no? La mierda, la mierda, la mierda, la mierda La mierda Ya, mira, dame, dame, dame acá Joder, toma esta Busca porquería, toma por culo Me lo mamás Joder Joder, ahora juego Ajá, aquí está la llave, aquí está la llave, bien We got it, we got it We got it, we got it Claro que sí, claro que sí, lo tenemos Ya no, ya no, me lo paso Tú tienes que ver con el paso de un videojuego de terror Esto es indie, o sea, increíble Bueno, ven acá Gigi Ahí lo llevas, no me das que otro piso, por favor ¿Otro piso? Creo que con tres niveles está bastante bien Joder, me cago en todo ¿Y ese ojo? Ok, la sonida Yo tengo una aquí Listo Bueno Yo creo que esto es un bucle infinito Por lo que veo Sí, es un bucle infinito Ah no, esto se ve diferente Pero creo que al fin y al cabo Es un bucle infinito Bueno, es lo mismo Realmente, porque me acuerdo de esto Y de estos pasillos Sí, es lo mismo Bueno chicos Hasta aquí lo voy a dejar Ya 20 minutazos de juego de terror No me jodan Pero ciertos scrimes repetidos y tal El juego me gustó Tiene buena esencia Las alucinaciones me gustaron Y su escenario están bastante bien En cambio Y los scrimes también están bastante bien Así que bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo este video Click Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete!